Efectivamente creo que el tema de una propuesta de bajar los índices delictivos estriba en esa generación que hoy no tiene oportunidad. En Nuevo León nosotros hicimos, y eso haré en todo el país, todas las preparatorias, nuevas preparatorias que abriremos serán militarizadas, es decir, el ejército irá a dar clases, y eso nos está dando resultados en Nuevo León. Hemos bajado el índice y los muchachos están muy contentos.